Contra Arma, que ha sido infalible, intocable definitivamente, nadie ha logrado encontrar la solución a este DJ, vamos a ver que pasa Claro que si, para empezar el Grand Finals, Destroy Gods con su guy, el campeón defensor de los World Workers Central América Contra Arma y su DJ ya trademarked, vamos a ver que va a pasar aquí cuando viene EX Universal Entonces al temprano empezamos, le recordamos al público, esto es primero a 3 y Destroy Gods, que viene Candela, va a tener que ganar 2 primeros a 3 diferentes Si quiere llevarse el torneo, mientras que Arma va a tener que ganar uno, mientras aquí Arma gana la primera ronda y está empezado rapidísimo Randy Lo hemos visto siendo agresivo todo este rato y no es ninguna diferencia a lo que ha estado haciendo esta Grand Finals Entonces el primer round se lo llevó contundentemente y lo vemos con una dominación total como lo hemos visto anteriormente Por cierto, algo curioso que estuve viendo es que ustedes tuvieron un torneo local hace poco, verdad, donde lo ganó Arma, si no estoy equivocado Eso es correcto mi hermano, eso es correcto, el torneo de Cell, donde hubo la final de Todakai versus Arma Y Arma la verá súper súper lapidante, verdad, con su DJ por supuesto, haciéndose por encima del gran Todakai, verdad, y en efecto sí, Alejandro Eso no me va a entender que Arma viene, del menos nada más empezó a ganar Como el Street Fighter el año pasado, tengo entendido, venía a otro juego, ya dijeron Y bueno, este es un muchacho al que hay que tenerle muchísimo cuidado, lo estamos viendo, este level 3 probablemente va a ser todo para este primer game Arma acercándose poco a poco a ese gana importantísimo, este World Warrior número 2 Creo que sí, mi hermano, súper importante, la verdad que acabe destacar que gracias a haber ganado ese torneo Arma X se hizo acreedor Será a un pasaje con todo incluido al Evo, que estar celebrándose en las vengas la próxima semana Y por supuesto, sabemos bien que de ganar o de seguir avanzando en el World Warrior, pues está supuesto perfilándose también para ir al Capcom Cup Así que es muy importante, como dicen, debemos estar pendientes de este muchacho, que tiene tremendo talento, no solamente en este juego, sino a los otros también Así que claramente un amante de los Farring Games Claro que sí, pero hay que hablar muy bien también de cómo Distributes mucha presión durante el Burnout Que ahí Arma se termine equivocando, porque hace un tictero que funciona sin Burnout Y le termina costando la pelada ronda para Distributes Que empezó perdiendo también contra Todakai y de una forma muy enfática Y lo terminó sacando con soluciones, vamos a ver si pueden encontrar nuevas soluciones aquí Digo, Distributes Poco a poco, lo estoy viendo más seguro, a Destroygons, a YB, montó a Flash Mix en Ráfaga Y poco a poco, tratando de llevarse este round, tratando de buscar esa adaptación Veiteando más esos saltos de arma, dándole menos espacio para que empiece su ofensión Uuuuuh, esa especial que no fue confirmada y ahora sí Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, no va a haber side switch, papá, va a haber full damage Coge tu esquina, hombre, ahí Eh, 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 no, 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 pa' dónde vas con esa drive impact Si lo que viene es salsa, hermano, lo que viene es salsa y candela ¿Qué drive impact de qué, hombre? Bien de parte del amigo Arma X versus Destroy God Y definitivamente súper bien en esa situación Eh, y el Super Doom bien ejecutado definitivamente Arma buscando muy inteligentemente ese Burnout Y Destroygons que intentó en las últimas Ese poquito de Driver Gage que le quedaba Sacó ese drive impact desesperado y le costó caro Y ahora vamos a ver si Arma X versus the Round Tiene la confirmación Cuidado Esa esquina peligrosamente cerca, pero Destroygons bien en el antiaéreo Y ahora hay muchísimo peligro para Arma Peligroso en este próximo game Nos dirigimos al empate uno por uno Y le tendrá cerrar esto Le instalé de parte de Arma, hermano Y viene la salsa El hombre nuevo está muerto Pero está en Burnout igual que Destroygons Vamos Oh, qué manera, hermano Qué confianza Qué confianza Y que forma Que forma De levantarse de Destroybox Porque termina comiéndose un super en una situación Increíble, y de una Toma la decisión de saltar Saber que va a tener la oportunidad, saber que va a ser Un error de arma, impresionante Como están jugando estos dos chicos a un excelente Nivel, se pone esto uno por uno Y la verdad este juego Este juego número 3 es Importantísimo Porque construir un momentum para Destroybox Puede significar todo mientras conseguir Un colchón de parte de arma Y poner esto de una forma muy arremontable Puede ser difícil Bien de parte de Arma X Que sigue la presión fuerte en la esquina Sigue metiendo la mano por el reset Muy inteligente Arma X, sabía que no iba a matar Pero quiso ir por el reset Solamente para tentar a ver si Destroybox Metía la mano, ya adquirió más data de nuevo El poke está, facilito, tranquilo No se complica, él sabe que está en el winner side Está haciéndolo tranquilo, con calma Pero sigue metiendo la presión como siempre En la esquina, mira ese Confirm, hermano Ram Ram, mira ese Confirm, ese Corner Carry, hermano La cantidad de Trades que ha logrado utilizar Arma a sus favores es completamente increíble Y lo estamos viendo justamente Que nos ha logrado aprovechar al máximo Tiene la presión en la esquina Logra salir ahí con esa Flash que Destroybox Es tiempo de mi ataque No te vas a salir con la suya Así que vamos a ver que logra aprovechar Destroybox Ahorita que tiene control del neutro Y los antiaéreos que tal Y logra poner esto en paridad Uh, Flash Kick De vuelta a la cara Vamos a la esquina de nuevo Es Play Round en Nioh Cuántos booms ha tirado Destroybox Y ahora Arma con el Super No creo que ese Super Mate Pero vamos a ver cuál es la situación que viene después de esto Tiene crítica al bonus Igual sí creo que sobrevive Arma, que digo Destroy Claro que sí Vamos a ver Destroy que estaba jugando con booms muy cómodo Pero ahora tiene mucho las de perder Level 2 Esto sí puede ser todo a punto de chipeo Puede comerse uno Pero solo uno Y ahora sí El EX Sonic no se lo puede saltar Arma ronda para Destroybox Que tiene que salir el final round de este juego Importantísimo Están derrochando mucho nivel Y algo quiero destacar Cómo Destroybox Está haciendo antiaéreos A todos los contentos de la rodilla aérea Claro que sí Y súper difícil hacerle counter La verdad Metiendo la mano de forma valiente Pero tiene el timing correcto Por tener la experiencia Jugar contra este muchacho Pero mire ese control de Arma X en la esquina Hermano Level 1 Y ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Let's set this track Hermano 2 a 1 Arma X Lapidante en ese último round en la esquina Qué locura con este muchacho Una sola oportunidad Le das Hermano Este es el vivo ejemplo De te di el dedo Y vas por el hombro hermano Un error de Destroybox Claro que sí Un solo error de Destroybox Que le costó muchísimo Y arma que es que es la presión Y es la forma de confirmar La forma de atacar Con la absoluta confianza Que aquí hablando de confianza Drive Impact Arma ha tirado mucho Drive Impact En estas últimas rondas Y ha conectado En Punish Counter correctamente Castigando los desnormales Cosa que Todakai no intentó Y le está dando muchos resultados Que lo tiene ahora mismo inventado Definitivamente ha puesto muchos apretos Y ahora Vamos a ver si Arma Lo va a sacar este último game No irse a ese reset Nadie cree Nosotros sí queremos el reset Esa es la cuestión Arma no lo quiere Quiere cerrar esto Lo más rápido posible Hablamos de cómo hacía Speedrun Pero Destroybox le dice que no Esto tiene que irse A las últimas instancias Y está controlando este round Y se lo está llevando también Me gusta Pasamos de ver a Speedrun A ver un long play Aquí lo que quiere es lograr Destroybox Sin embargo Vamos a ver cómo Arma adapta Lo que queda de este primer set Porque reitero Tiene que ganar dos sets Destroybox Para llevarse este torneo Y bueno Arma que empieza a empujar En la esquina Y Destroybox Que empezó con un juego Dos Con muchísimo Muchísimo Con tres Con muchísimos Bums Hasta un 4 Me parece que Tiene más la intención De atacar Cuidadito papá Level 3 Ven acá Pero Pero Arma con todos los recursos De su lado Tiene una level 3 Que hacerles con un friend Puede quedar con un late beat Bastante parecido Al que tiene ahora mismo Destroybox Solamente un error Tal cual como lo ocurrió En el match anterior Puede ser la diferencia Buen back throw De parte de Destroybox Sigue la presión De nuevo Oh no Se fue por el Sony Pero Pero El reset El reset Con el carry full Mira eso hermano Mira eso Te habla del live Ya ahí está Increíble Uff Vi la vida Vi la vida De Destroybox Pasar por ese El throw fallado Pero sigue presionando DJ Sigue presionando Hay Burnout Oh Que buen drive impact Porque no te lo esperaba Y no puedes responder Con el estudio propio Si estás en Burnout Esta es la del 1 Burnout No mata Lo mató Lo mató ¿Por qué? Se para Dispone con botones Madre 2x2 2x2 Alguien que me diga ¿Por qué no usó La level 2 hermano? No se sienta ¿Por qué no usó La level 2? Ya Se fue por el combo Largo El scaling Lo traicionó Y luego No supo confirmar No supo ponerle fin Al match Y mira lo que logró Hermano 2x2 Esto Es 2x2 Y eso son las decisiones Esas son las decisiones Que a veces cuestan torneos Ese level 2 Pudo haberlo hecho Pudo haber terminado con todo Pero bueno Nos da para más Game 5 Sible reset Y bueno Lo que quiero recalcar también Es ese uso de level 2 Que ha tenido arma O sea No le gustó En esa última confirmación Pero las veces Que lo ha utilizado Ha sido efectivo Al máximo Una utilización Bárbara La que he tenido Y el nivel De conectarlo Identivamente Que está A un nivel Más allá De otros DJs Claro que sí Distroidgots No creen en esos fecas Y por eso Termina llevando La ronda anterior Y Distroidgots Que está usando Su momentum Para atacar a arma Y huele sangre Huele errores Y arma Y Distroidgots Lo está aprovechando Le saltas armas Con total confianza Lo tiene en la esquina Vamos a ver Cómo arma sale De esta situación Está muy difícil Claro que sí Viene el level 3 Tienes que gastarlo Tienes que generar A un cerca Con conseguirte Barra Y conseguirte Una oportunidad Que DJ De un toque A estas alturas Del partido Y creo que puede Llevarse la ronda Totalmente Mi hermano La verdad Que teniendo El embrero No está En bastante posición El cara Pero la level 3 De parte De un strike Que arma Y que anticipaba Sabía él Que iba a venir Una level 3 Dice no papi Vamos con calma De tuya Tira un bait Tira el space trap Y que bien Cae Distroidgots En la trampa Arma X Y se pone esto En Tournament Point Para Arma X Muy frío Arma X Ahí Definitivamente Que tiene Los nervios De acero Y más En esta situación Yo no me imagino Jugando Grand Finals Y teniendo Ese nivel De toma De decisiones Y nervios Implacables Para llegar A esta última instancia De este Final Game Final Round Del Reset O del Tournament Point Vamos a ver Quién lo va a hacer Porque no ha terminado En este combo Claro que sí Que yo Y tenemos Nuevo set Gente Distroidgots Gana el primer set Y vamos a tener Que jugar esta Grand Finals De nuevo Arma y Distroidgots Otro set Hay que salgarnos A la sala Viene de una arma Vamos a ver Qué pasa Uy no Reset in the house Bro Mi hermano Tenemos Tenemos Reset in the house Y esto está Candela Mi bro Oh my god Oh my god Mi hermano Tenemos casi Cien personas Siendo testigos De este match Que por supuesto Verá Están dándose Entre dos Tremendos competidores Full respeto Para este todo Mi hermano Arriba la bandera De Panamá Tenemos una final De panameños Dándolo todo Para esos puntos De World Warrior Que son tan importantes Porque todo duro aquí Independientemente Si viene de losers O de winners Tiene lo mismo Y es ese pase Al Capcom Cup 2024 Que bueno que te puedo decir De estos jugadores Lo han dado todo Si continúa Cabo No 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 Solo que lo han dado todo Hay que ver De donde sacan gasolina Porque ya hay mucha Información en este set Y vamos a ver Si a Destroy God O a Arma Le conviene Que este set Vague para largo Recordemos Arma lo pudo haber ganado Tuvo con que ganarlo Sin embargo Lo perdió O bueno Si perdió un set Y hay que ver Cómo uno se recupera De eso Manteniendo La idea De que si bien Es un set Nudo Hay mucha Información Vamos a ver Qué se puede lograr A ver qué se logra Definitivamente Yo siento que Destroy God Se ha venido De menos a más Siento que Momentum Está a favor De él Viene de una Run de losers Exagerada Y con Muchos buenos Ganes Y definitivamente Que Poco a poco Se ve Cómo Va tomando Más ventaja De poco en poco Destroy God Si no olvidemos Destroy God Le ganó a Kogli Y después del set De winners finals Ha jugado Ya tres sets Consecutivos Este siendo su cuarto Así que viene caliente El pelado Vamos a ver Si logra mantener Eso No cansarse No se cansa Jump in No se cansa Es de ganar Este señor Otra pelea Para el gal De Destroy God Castigando El Air Slasher De Arma X Que lo estaba lanzando Sin fijar Las consecuencias Y por supuesto El jumping Claro Preciso De Destroy God Entrando Y ahora si De nuevo ya Tenemos el primer punto Del reset Para Destroy God Recordemos señores Ahora mismo están Exactamente en el mismo lugar No interesa Si vienes de winners O vienes de losers Ahora mismo están Cero a cero Y Destroy God Con un punto arriba De Arma X No le gustó No le gustó Ese punto a Destroy God Y está fuerte En el primer round Del segundo match De reset Claro que si Arma X Le hace a Destroy God Un flash kick Al aire Y vaya señor Coco Que termina siendo Arma X Para llevarse La primera onda Que quizá está encontrando algo Y una de las soluciones Y una de las soluciones Que he encontrado O una de las herramientas Importantes Ha sido EX Air Slasher Para poder llevar Más rápido Destroy God A la esquina Y castigar Los mejores proyectiles Que buen Medium Punch Buffer a Drive Rock Importante ese castigo Y Destroy God Que ahora tiene espacio O bueno Ya pierde el espacio Para ese EX Slasher Que rápido va a cortar la distancia Arma Y de vuelta Está allí Enfrente de Gael Vamos a ver Que utiliza aquí Aprovecha Tiene que gastar Toda la barra Para tratar de cerrar Este game Para Por favor Muy buen check Así es Muy de acuerdo Uno por uno Señores Uno por uno Con el juego De proyectiles Señores Eddy Yo no sé Que encontrar Más Pero me parece Que ha descubierto Algo Que se ve muy fuerte No sé ¿Qué es Eddy? Creo que Creo que Está espaciando Muchos malos Air Slashers Por supuesto Complicando más Los Jumping De Destroy God Que tiene que entrar Después de la remitida Que da Arma X Por supuesto No le queda otra opción Y creo que eso Es lo que ha encontrado Está también limitándose Mucho más En el Drive Pero si está siendo más Conservador Para no quedar En el Burnout Y eso le está Conviniendo Arma X Esa fue la manera En la que le pidió El primer round Y pudo hacerse Con el primer match Y por supuesto Lo está repitiendo Porque es la fórmula Que está funcionando Así que bien Por el compañero Voy con Fer Arma X Y pone en la esquina De nuevo Run, run Dime esa esquina hermano Está caliente ahora mismo Esa esquina está candente Y Arma está encontrando La solución Los Trades Todo está conectando Cuidado Y ahora Qué bien Es el Drive Uy Backthrow Cuidado con la level 2 No Frontrow Ahora Que yo La valentía De Arma O será el miedo De Destroy Gods Que estaba tan asustado Como yo De los Supers Que logra que Arma termine Llevándose esta ronda Y otra vez Otro juego 3 Que puede ser Importantísimo Definitivamente Importantísimo Y este es el momento Donde uno A veces Necesita tomar riesgo Ese fue un riesgo El que Arma Acaba de tomar Pero le salió Excelente Por el mismo hecho De que uno Estaba con los nervios Jugando Los nervios encima Toma decisiones O no toma decisiones Por el mismo miedo Y ahora Arma Tratando de aprovechar Eso al máximo Con la esquina A su favor Tratando de salir Ahí Arma X Que no para A apretar botones Hermanos De Destroy Gods Soportando la presión Fuertísimo Hasta que llegue El Drive Gaze Nuevo La verdad Que no ha parado De hacer uso De chip de AMH Arma X Sabe lo que está haciendo Él sabe hermano Y mira Confíeme Ven acá Ven acá Que 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 Coge Coge Y ahora sigue Dale Dale Volteate Que te toca más De nuevo Coge Ahí hombre Ahí Dos por uno Arma X Y se calienta Esta vaina Bajándole los humos A Destroy Gods Que venía con ese momentum Y ahora vemos Que Arma Poco a poco Está saliendo con la suya Tratando de cerrar Esta Grand Finals Y finalmente Llevarse Esos codiciados Juntos De ese primer lugar Arma como muy buen DJ Just Cool Mantiene la calma Y sigue recuperando Esa confianza En el hecho De que puede entrar Con los slasers Y reducir un poco Esa presión De tener que ganar Con una o dos entradas Y no poder ganar De un poco más Le ha servido muchísimo Para recuperar Esa confianza Y forzar a Destroy Gods A cometer errores Pero Destroy Gods No se equivoca Con ningún salto Que hace el señor Arma Bueno esta pelea Está Hermano Si usted tiene algún tipo De condición cardíaca O le pasa algo Con la presión O usted simplemente Toma cualquier pastilla Que no sea Tilenol Deje de ver esto Deje de ver esto Porque esto no es Para ese tipo de personas Esto está cardíaco Hermano Que buen set Está tirándonos Estos muchachos Arma tirando Buenas Buenas Salza En la esquina Y ahora si De nuevo En confirm Y pone de nuevo En correr carry Run Dime ese correr carry Hermano ¿Qué puede pasar Después de esto? Puede pasar cualquier cosa Definitivamente Ahora Cuidado Que Destroy Gods Logra salir De esa esquina No deja salir Ahora Arma No quiere Enviar Kumagairo Viene super Última oportunidad Para Destroy Gods Hermano Lo hace Lo hace Do or die En todo el set Por tu Oh my god Es un pan Sencillo Definitivamente Cómo cerró Este set